La protagonista de la película Roma, la mexicana Yalicha Aparicio, al igual que su director Alfonso Cuarón, tendrán un reconocimiento por el Senado de la República. A Yalicha por ser la primera mujer indígena nominada al Premio de la Academia Oscar, la Comisión de Asuntos Indígenas, que preside la senadora María Leonor Noyola Cervantes, comentó que será durante la realización de la Semana Cultural por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas del 22 al 25 de abril, con la presentación de libros escritos en lenguas maternas, conferencias magistrales con especialistas y la entrega de un reconocimiento del Senado a la actriz Yalicha Aparicio. Te recomendamos aquí las épicas fotos de Yalicha Aparicio con Bradley Cooper y, en su oportunidad, la Senadora Xochitl Galvez Ruiz, del PAN, propuso que además de otorgar un reconocimiento a la protagonista de la citada película, también se haga al director y cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, por atreverse a usar la lengua indígena mixteca en la misma, lo cual es un gran mérito por mostrar nuestra diversidad cultural. Roma es una película mexicana ambientada a principios de la década de los 70 y fue seleccionada para representar a México en la categoría de Mejor Película de Habla Noy Inglesa, en la edición 91 de los premios Oscar. Los premios ganados hasta el momento, entre otros, son Festival de Cine de Venecia, León de Oro, Festival Internacional de Cine de Toronto, Premio del Público, Premios Gotham, Mejor Intérprete Revelación, Yalicha Aparicio, Premios del Cine Independiente Británico, Mejor Película Internacional, Film Awards, New Premios del Ciclo de Críticos De Cine de Nueva York, Mejor Película, Globos de Oro, Mejor Película de No Habla Inglesa Premios Goya, Mejor Película Iberoamericana, Premios BAFTA, Mejor Película